Estamos cerrando aquí una jornada de discusión, de debate, en homenaje al compañero Javier Barrio Nuevo. Nuestra forma, que entendimos mejor, de homenajear al compañero es, porque nosotros queremos que los compañeros viven y continúan su vida en la lucha, es, además de hablar de lo que fue aquella situación, del asesinato del compañero, abría el debate de qué rol debemos jugar los movimientos sociales hoy, en aquel momento y en la actualidad. Diez años de la muerte de Javier Barrio Nuevo, diez años pronto a la muerte de Darío y Maxi. Creo que nos invita a dar la reflexión, una década donde han pasado tantas cosas, donde aquellos que éramos jóvenes y estábamos entregados a la lucha, aún sin saber tanto, como sabemos ahora, o no tanto, pero creemos que sabemos un poco más, pero lo que sí sabemos es que el mejor homenaje que se le puede hacer a los compañeros caídos es mantenerlos vivos en la continuidad de la política, en la continuidad de la lucha, en la continuidad del trabajo arduo que se hace en los barrios, principalmente a través de la organización. Creemos que lo de Javier, como marcaba el que me antecedía antes, fue un disparador allá por el 2001, porque precedió a la muerte de Darío y Maxi, que tuvo más significancia, pero lejos está eso de ensombrecer lo que era Javier, un militante o un participante, si se quiere, de un movimiento social, al que muchos denominaron el militante anónimo, ya que en su momento costó mucho obtener una foto, se obtuvo hace unos pocos años, por diversas razones, pero que a la vez simbolizaba quizás el no rostro y el rostro de miles y miles de compañeros de la barriada.